VIDEA NOTICIAS INFORMA El director de cultura Francisco Ríos Corona nos comenta acerca de las actividades que se estarán realizando en estos días. Iniciamos el mes de mayo con algo de actividad, tenemos en coordinación con el Colegio Michoacán la exposición de dibujos en radio y salir de la violencia, trabajos de jóvenes de la Sierra Purépecha, que en coordinación con la doctora Gail Mummer estamos trabajando aquí en las instalaciones de la Escuela de Artes. Las actividades se desarrollarán el día de hoy 2 de mayo, pero la exposición permanecerá durante todo el mes. De igual manera, para este mes de mayo tenemos pensado la participación en los festejos que son costumbre y tradición ya en nuestro calendario, como es el 10 de mayo. Que por obvias razones, como todas las actividades para honrar a las madres, se celebran los días previos al día 10 y el día 10 es muy familiar. Lo tendremos en coordinación con el DIF, con la licenciada Carmen Cabrera, el día jueves 11, ahí en la plaza principal, una verbena musical. Veremos la posibilidad de darles por ahí algún detalle a las madres que nos visiten y sobre todo que sea un momento agradable para todas ellas. De igual manera estaremos participando, apoyando algunas festividades del Día del Maestro y las actividades que recurrentemente tenemos en la Escuela de Artes. Se viene ya también por ahí la preparación de la MONA, que es la Muestra Orgánica de Nuevas Artes, festival de cine que desarrollamos ya el año pasado aquí en la Dirección de Cultura. Estamos platicando ya con los organizadores y próximamente estaremos para dar la fecha en la que se llevará a cabo. Muy bien, dentro de todas estas actividades, ¿continúan las actividades en la Casa de las Artes? Así es todo, los talleres, obviamente como siempre mayo es un mes complicado porque las suspensiones por los días feriados son más continuas, pero los talleres siguen operando y estamos aquí aún con capacidad para quien tenga el interés de visitarnos. Este día, maestros y trabajadores del COBAEM tomaron presidencia, esto en protesta porque llevan más de 15 días que no les han pagado, así como también piden la destitución del director general. Llevó a cabo una reunión el día primero de mayo, después de la marcha, en la ciudad de Morelia, y se tomó la decisión de exigir la renuncia del director general por la falta de pagos. En vacaciones nos tardaron 19 días en cubrir la quincena, o sea, un retraso de 19 días que nunca había ocurrido. Es histórico, se habían retrasado un día, dos días, pero no tanto como ahora, y se retrasó también el pago de la prima vacacional. Entonces, no es la primera vez que ocurre. Ya ha sido en otras ocasiones retrasos, y por voz del propio gobernador, fue porque no depositó la federación el recurso al colegio, al estado y el estado del colegio. Pero esto se debió a la falta de gestión del director general en tiempo, y eso originó los retrasos, pero no es la primera vez. Entonces, nosotros ya nos preocupa por la falta de interés del director general. Hay pendientes el pago de otras prestaciones, por ejemplo, de funciones, jubilaciones, y otras prestaciones que no se han cubierto incluso desde 2016, recategorizaciones desde 2016. Entonces, este es un retraso que viene ya desde el año pasado. Y ese es el motivo, o sea, exigir la renuncia por la falta de gestión del director general, y que nos afecta como trabajadores. O sea, aquí hay familias detrás de los trabajadores que sí necesitan cobrar sus quincenas puntualmente. Mañana vemos qué respuesta hay del gobierno del estado, y si no hay respuesta favorable, pues ya mañana mismo en Morelia, pues ya tomaremos decisiones respecto a qué acciones vamos a tomar a partir de la próxima semana. Afectados alumnos, pues son alrededor de 46 mil alumnos en todos los centros de trabajo en el estado. Son los primeros afectados. Los trabajadores sindicalizados, somos alrededor de 2.700 trabajadores sindicalizados, de arriba de 3.000 trabajadores que hay en el subsistema. Entonces, eso impacta. El director de servicios públicos, Rodolfo Chaboya, nos comenta de los trabajos y el aumento en el horario que se estarán realizando en el Panteón Municipal. También nos hace una invitación para que en esta temporada, que se acerca de lluvias, quien guste, puedan adquirir un árbol, esto en las oficinas de ecología. Se les extendió por una hora, lo cual consideramos un tiempo pertinente y seguro para los visitantes, tomando en cuenta que se empieza a obscurecer y se pudiera prestar también para mal uso de las instalaciones. Es por esto que se acordó con ellos de que fuera una hora más. Y sí, Jorge, pues aprovecho el espacio para comentarte que en el aspecto de ecología, por ahí estamos invitando a la ciudadanía. Se viene la próxima temporada de lluvias, a lo cual ya estamos por ahí donando árboles de manera permanente, en Guerrero 130. Pueden venir por su vale de diferentes especies. Tenemos jacarandas, tenemos guayabos, tenemos granados, tenemos socales, tenemos fresnos, tenemos variedad de plantas que la verdad queremos que la piedad sea una ciudad verde. El alcalde Daniel Zarate Estrada realizó la entrega de nuevos uniformes y calzado a elementos de seguridad pública, esto con el objetivo de equipar al cuerpo policíaco quienes desempeñan sus actividades en el municipio de Numarán. Durante la entrega estuvo presente el director de seguridad pública, el ciudadano José Efraín Silva, quien agradeció al municipio por equipar a cada uno de los elementos, lo que les permitirá desarrollar sus actividades cotidianas en el resguardo de la seguridad en el municipio. Asimismo, el alcalde mencionó que fueron alrededor de 25 uniformes los que se entregaron, siendo este el número aproximado de elementos que integran el equipo de seguridad en el municipio. Gracias al apoyo del licenciado Marco Antonio González Jiménez, presidente municipal de Yurécuaro, se dieron inicio a diferentes cursos y talleres impartidos en el Centro de Desarrollo Comunitario del municipio, los cuales serán subsidiados con recursos municipales. Los cursos y talleres que se estarán impartiendo en el Centro Comunitario, ubicado en la calle Villa Zamora, en la colonia Primero de Mayo, son los siguientes. Elaboración de muñecas, repujado, bordado, pintura, decoración de cerámica y manualidades para niños. La documentación necesaria para realizar la inscripción es la siguiente. INE, CURP, Acta de Nacimiento y Comprobante de Domicilio, todo en copia. Las inscripciones se están realizando en el Centro de Desarrollo Comunitario, en la colonia Primero de Mayo, a un costado del IMSS. Cabe destacar que al finalizar los cursos, al alumno o la alumna se le entregará un certificado, el cual hace constar que la persona interesada terminó dicho curso de manera satisfactoria. Por instrucciones del gobernador Silvano Aureoles Conejo, la directora general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Michoacán, María Guadalupe Díaz Chagoya, realizó una gira de trabajo por este municipio para revisar las condiciones de varios planteles educativos. En este marco, la titular del INFEM destacó que en este municipio se realizará una inversión de más de 30 millones de pesos para dignificar 17 escuelas de todos los niveles educativos. Acompañada del subsecretario de Gobernación, Armando Hurtado Arevalo, el director del plantel La Piedad del CONALEP, Juan Cabrera Ayala, el enlace estatal del Sistema Nacional de Bachillerato, Arturo Bolaño Sayala, y el representante del Ayuntamiento y de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Díaz Chagoya realizó un recorrido por las instalaciones del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 087, a fin de revisar la factibilidad de la construcción de un aula. El director del plantel del CONALEP reconoció el compromiso y apoyo del gobernador Silvano Aureoles Conejo para hacer posible la construcción y dignificación de espacios educativos. Posteriormente, la directora general del IFEM acudió al Jardín de Niños El Greco, ubicado en la localidad de Guanajuatillo, donde realizó el corte de listón de la construcción de la dirección y la rehabilitación de dos aulas, con una inversión de medio millón de pesos a través del programa Escuelas al Cien. Como parte de su gira de trabajo por la capital del país, el gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, sostuvo una reunión con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para revisar los avances que en materia de seguridad ha tenido Michoacán en los últimos meses. Sobre el tema, Silvano Aureoles enfatizó en que gracias al trabajo coordinado con la Federación y las autoridades municipales de las diferentes regiones de la entidad, es que recientemente se dio a conocer que Michoacán se logró ubicar en el lugar número 24 en incidencia de delitos de entre las 32 entidades del país. Recalcó que se ha logrado batir en alrededor de 94% el delito de extorsión y el secuestro en un 70%, aunque fue enfático en señalar en que no se bajará la guardia en atender estos temas. Por su parte, el secretario de Gobernación coincidió con el jefe del Ejecutivo Estatal en que los esfuerzos conjuntos seguirán hasta garantizar la tranquilidad y gobernabilidad plena que las michoacanas y michoacanos merecen. El gobernador constitucional Silvano Aureoles Conejo participó en la 52ª reunión ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores, CONAGO, donde firmó esta tarde, junto con sus 10 homólogos, el acuerdo denominado 10 compromisos por la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas. En presencia del presidente de México, Enrique Peña Nieto, los mandatarios estatales presentaron por iniciativa del gobernador de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, presidente saliente de la Conago, este acuerdo mediante el cual se deslindan de aquellos exgobernadores que realizan o realizaron actos de corrupción y atentaron contra la democracia. Al respecto, Silvano Aureoles reiteró su compromiso con la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas, al señalar que México y sus ciudadanos exigen construir soluciones y poner un alto a la corrupción, que afecta al desarrollo económico y social de nuestra entidad y el país. En el encuentro que, como en otras ocasiones, se trabajó en las diversas mesas temáticas, el mandatario michoacano revisó con sus homólogos los avances del establecimiento de las zonas económicas especiales, al ser quien coordina la Comisión para el Desarrollo de la SIE. Al respecto, manifestó que de manera estrecha con la autoridad federal para que el desarrollo de la SIE, que encabeza Gerardo Gutiérrez Candiani, se trabaje en los detalles y homologación para la brevedad posible, materializar este proyecto del cual se pretende que Lázaro Cárdenas Michoacán sea incluido en la primera etapa.